Hola amigos, ¿qué tal? Este martes la selección de Costa Rica perdió 3-1 ante Ecuador en su último amistoso de preparación rumbo a la Copa Oro 2023. Lo albergó el Zabaru Park de Filadelfia, testigo de la mala racha de los dirigidos por Luis Fernando Suárez ante un contrincante al que no se le puede vencer desde 1992. La primera chance de peligro de los dirigidos por Félix Sánchez Vaz llegó al minuto 7, con un centro al segundo poste de este piñán que Preciado cabeció y Kevin Chamorro, la figura de esta etapa, contuvo sin problemas. La misma vía pero de pique al suelo, Valencia exigió al portero de esa prisa, quien resolvió despejando hacia un costado como indica el manual. Que Sudáfrica fue por muy poco, que no se clasificó tan bien al mundial en un repechaje. Después vino lo de Brasil, que fue lo épico, lo top y lo que creo que no volveremos a ver nunca más. Lo de Rusia, que fue algo como lo de Qatar, muy extraño, sin pena ni gloria, con más pena que gloria. Pero sí creo que Costa Rica, repito, de los noventas hacia acá, en las últimas tres décadas, en los últimos 33 años, yo me atrevo a decir que este es el momento más flojo de la selección. No sé si decir la selección más floja, porque es que es una selección que se ha conformado con muchos futbolistas. Entonces hablar de una selección conjunto, base, cuesta mucho. Yo creo que tal vez no es la base, o que el mismo técnico no ha logrado consolidar una base o consolidar una selección. Entonces sería muy injusto decir que es la peor selección de los últimos 30 años. Creo que es el peor momento de Costa Rica de los últimos 30 años. Que hay mano de obra, que no se ha sabido utilizar, que no se ha sabido potenciar en el campo que realmente le corresponde a cada uno y que eso nos da como resultado, o más bien nos da malos resultados. Costa Rica pierde 3 a 1, perdió contra Guatemala, venía de perder también en la Liga de Naciones contra Panamá, de ganarle con lo justo y ante una selección diezmada de Martinica y de ahí para atrás con lo de la Copa del Mundo, que fueron dos derrotas donde se recibieron un total de 11 goles en el Mundial y solamente se ganó el partido ante la selección de Japón. Así que yo creo que el balance es sumamente negativo. Escuchando un poco a Luis Suárez donde decía los ataco por un lado pero tengo que defenderlos por otro. Reconoce que hubo pérdida de pelota, que fue una Costa Rica muy pasiva, que se enconcharon atrás y que no marcó, que no marcó diferencia, que no quitaba la pelota. Al menos el técnico reconoce cosas que se vieron muy evidentemente en la primera parte. Dice que para la segunda intentan y trata de mejorar, pero donde Costa Rica más bien trata de acomodarse es donde recibe dos goles más. Entonces, no sé hasta qué punto el reacomodo inquieta un poco también a la zona defensiva. Otro tema, Luis Suárez confirma que ha sido una selección la suya muy anímica y que por eso fueron al mundial y que va a apelar a eso, que permite o más bien saltó cuando se le comentó sobre el tema de grupo, ¿no? Saltó como una culebra sacando el veneno y ya dijo no me tengo que alterar pero sí tengo que defender. No me toquen ese tema, no me toquen ese espacio. El tema de grupal, el tema del adentro, porque creo que es el único tema el que puede apelar definitivamente. Es el único tema el que puede apelar en este momento el técnico. Al camerino, a la unión, a ese tema, porque en lo otro está consciente que carece mucho de esas situaciones. Y el otro tema, creo que es importante también que mencionó en esta conferencia de prensa, el técnico de la selección de Costa Rica después del partido este que acaba de finalizar ante la selección del Ecuador, es que no se va a ir. Y menos hoy, dijo, menos hoy. Que hoy se siente más motivado y más seguro de que se tiene que quedar, que las cosas tienen que seguir, que siente que la mejoría va a venir en la Copa Oro. ¿Será que entonces le esperamos? ¿Será que entonces le creemos? ¿Será que entonces vamos a ver a una Costa Rica muy diferente dentro de ocho días cuando comience la Copa? ¿Cuáles van a ser los jugadores que van a salir como estelares? ¿Cuál será la nómina que va a utilizar el señor Suárez para el primer partido ante Panamá? Que además es un partido clave. Panamá es el fuerte del grupo. Es el que, con el que prácticamente se supone, vas a definir el liderato del grupo. Entonces, ¿será que le creemos a Suárez? ¿Será que vamos a ver a Costa Rica diferente ocho días después, prácticamente sin, perdón, sin mucho trabajo por realizar? Es que si es así, de verdad que entendería que es una situación mental, que es una situación de pensamiento que cambia de una semana a la otra. De lo contrario, no hay más tiempo para trabajo de campo, no hay tiempo para trabajo de fútbol, no hay tiempo para inyectar otra idea de juego, no hay tiempo para hacer cambios de ese tipo. Porque la Copa Oro está encima. La Copa Oro ya comenzó con estos amistosos para Costa Rica y se han perdido los dos. Ahora, quedará descanso, viaje, concentración, acomodo, repito, descanso. El técnico no quiso o no quiere el técnico que haya un quebranto en el tema mental, que asegura que está bien, que asegura que eso lo va a defender a muerte, que los puede atacar por otro lado, pero por el tema mental no. Así que, es la decisión del técnico, por lo menos lo que ha dicho hoy, en una conferencia donde por rato, por algún momento, pues excedió un poco más también, que él mismo dijo, no debo ponerme así, pero al final el técnico se pone o se sale un poco también de sus casillas. En el tema individual, en el tema individual, es muy difícil, creo, y a mí se me hace muy injusto. Yo creo que fue, ¿cómo diríamos?, enfático, emocional. ¿Cómo dirían ustedes que, cómo calificarían el tema de las declaraciones del técnico, compañeros? Yo hoy lo sentí más abierto, emocional como yo lo apunta. Yo creo que él sabe que está en una encrucijada, que el equipo no anda jugando bien, que no anda bien la selección, que los resultados no se están dando, y hoy dio respuestas como más abiertas, más certeras de una situación que él sabe y es consciente que está pasando. Pero, claro, él sigue creyendo de que esto puede mejorar. El problema es que ese discurso lo viene dando hace rato y no hay mejoría. Leo, pero es que... El problema es que ya no tenemos tiempo, o sea, ¿verdad? Pero él tiene, ¿cómo es que dice el dicho?, el sartén por el mango. ¿El mango por el sartén? Sí, sí, el sartén por el mango. Sí, sí, el sartén por el mango, por eso. Él tiene el sartén por el mango, él tiene el juego dominado. ¿A qué me refiero? Él tiene contrato hasta el 2026. A él lo único que le queda es seguir trabajando. Yo le entiendo a él la declaración. Seguir entrenando. Y por eso, todas las veces, Yacín, Leo, esta pregunta se la hemos venido haciendo desde la Copa del Mundo. Y él... Hay que hacérsela, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que hacérsela hoy. Claro, claro, pero Yacín, es la respuesta. Y además, te la puedes hacer el lunes si perdemos contra Panamá. Él nunca se va a ir porque a él le tienen que pagar una millonada si lo quieren sacar. Entonces, claro, al final... ¿Y quiénes son los grandes responsables de esto? De los que lo renovaron, en este caso de los hombres de San Juan. El comité discutido. El comité discutido. Sí, 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 por eso hacía la pregunta, Yacín. Y escuché la respuesta que le dijo a usted, don Orlando Moreira, que para mí no tiene pie ni cabeza. Para ellos era la mejor opción. ¿Ustedes creen que no había mejor esa opción? Después de... A ver, es que no puedes contratar un técnico antes de evaluar su trabajo en una Copa del Mundo. Entonces, el grave error es de las supuestas cabezas pensantes que hay en la Federación Constituyente de Fútbol. Sí, sí, que son. O sea, si se hace una evaluación definitivamente cómo clasificamos nosotros, había que cuestionar al técnico. Es que lo que hicieron fue premiarlo porque fuimos al Mundial. Pero después de una primera vuelta, para olvidar donde estábamos fuera, donde Panamá se equivocó y no hizo las cosas que tenía que hacer para asegurar esa cuarta plaza para ir al repechaje. Y que no, y que tuvimos a Keylor Navas como el gran salvador en la segunda vuelta de nuestra selección. Porque Keylor hay que darle casi que el 50 o más por ciento de la clasificación. Pero ganábamos por la mínima, ganábamos con partidos raquíticos. Tuvimos que ir a un repechaje. Leo, Yacín, a mí me gusta algo. Perdón, y ahí entonces evaluaron esas cosas que pasaron. Aquí fue, ¿qué fue lo que pasó? Un premio porque él, manejando la selección, que mediocremente clasificó, nos llevó al Mundial y nos generó plata. Pero no hubo una evaluación a profundidad de lo que venía haciendo la selección. A mí me gusta algo del técnico, que yo creo que él está siendo sincero en algo. Y ahorita lo acaba de mencionar ahí en la Copa. ¡Suscríbete al canal!